¡Hola amigos! La Fuerza Aérea de Chile se logró sus 81 años de vida con una corrida de 5 y de 10 kilómetros donde participaron destacados atletas y más de mil personas en los dos circuitos. Los invitamos a que disfruten las siguientes imágenes y recuerden que aquí, en Mundo Running, somos los únicos que... ¡Corremos contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Asiguita la Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! ¡Aviación, la Unión! ¡La Unión! ¡Gracias! 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 ¡Un saludo a mundo Remy! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Guau! 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 ¡Suelta ese pedacito! El segundo running lo mejor hermano This Friday night To all this Jan This Friday night G-G-I-F-G-G-I-F... BUTTERLY Un saludo a mundorunning.cl Esta vez la FAS diseñó un circuito nuevo dentro de la institución que fue para los corredores espectacular. Fuimos dueños del recorrido los deportistas, así que espectacular. Bueno, felicito la organización. ¡Un saludo a mundorunning! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!